Es el concurso campeonato de comida ninja, y ellos son los concursantes. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Ya! El reto de hoy es... Miso Ramen de Puerco de Ichiraku. El reloj está en 30 minutos. ¿Listos? ¡Comiencen! Naruto comienza increíblemente. Y Kiba le pisa los talones. ¡También yo! Otros participantes van a su ritmo. ¡10 minutos! ¡Casi 20 minutos! ¡Ya no puedo comer más! ¡Sólo queda un minuto! ¡Me duele! ¡Seguro que voy a ganar! ¡Ya acabé! ¿Qué? ¡Wow! ¡Ya mató completo 31 tazones! ¡Buen comido! ¡Se acabó el tiempo! ¿Cómo es que me ganó? ¡Buen esfuerzo! ¡Y el triunfo es para Hinata! Estaban deliciosas. ¿Qué no pensaría? ¡Helado y azul!